Hola, mi chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos para el casamiento? ¿Cómo estamos para el casamiento? ¿Cómo estamos para el casamiento? Estamos esperando un rato más. Estamos maquillados. El hombre está maquillado. El hombre es que guía a la novia. ¿Cómo estás María? Aquí, propagando un proceso. ¿Nerviosa? Sí, un poquito. ¿Dale una al pie? ¿Cómo? ¿No estás tan nerviosa? Y alcanzamos, llegamos, terminamos. Sí, sí. ¿Con los vidos tenéis listo el vestido? Los tacos. Este es un rato. No se me atrasó. Ya, pero vamos a estar listos, vamos a estar listos. Vamos a llegar a las 4 a la iglesia. ¿Y el Juan dónde está? En el local, pues allá de allá. Yo creo que abandona una cabaña allá. Ah, está vistiéndose todo allá. Sí, no, sí. El pan empieza a ver que se vuelve a hacer. Ya puede entrar. ¿Para el barbero? ¿Para el barbero? ¿Para el peluquero? ¿Para el peluquero? ¿Para el peluquero? Ya le está el traje. ¿Para el peluquero? ¿Lo mostramos o no lo mostramos? No, con el peluquero. ¿Lo mostramos? No, con el peluquero. No, con el peluquero. ¡Oh! ¡Cuidado, Camila! Blanco, María. No sé así. Blanca, pura. Blanca. No, mi estado. No, mi estado. No, mi estado. Buenas besos, acobame ella y... Sí Sí Ah, un lentecito Sí ¿Hermorzaste? Comí algo Un desayuno abundante No puedes comer nada No puedes seguir comiendo, sino después no te puedes cerrar Una persona que iba a grabar ¿Cómo? ¿Dónde se está grabando? ¿Lo vamos a hacer? Sí ¿Qué pasa? ¿Me están tirando abajo? No, Mati, sí, grabando Muy bien ¿Y qué más? ¿El maquillaje o no? Sí, pues el maquillaje No, mira, ¿sí el maquillaje? ¿A todo? Sí Sí Enseñamos No sabes que hay深 sucking tiempo, ¿no? Sí No hace que cada vez tuviera animatang Molesta El maquillo te teñiste viste los vizos mareados ya vamos a comer más rato o no? la quere yo? es como las 3 y medio ah entonces espérate espérate para ver el antes y el después ah esta es la máquina que va jaja puede ver la máquina puede ver la naye puede ver la 911 y el chofer trae para rezar la culata una joya una joya maestro una espacial hoy está logrosito acá de la varía acá de aquí va la varía no un poco ¿no? esto es como el baldej son todos arriba una lista una lista Y acá, todo de locos Y esta Esta es tan para que se pierdan Para que se las coma la luna Este ramito de flor natural Me llama nada de artificial Esa es rula, ¿no? ¿Para qué quiere el ramo? ¿A dónde quiere buscar el ramo? Ahí está el mercado al frente No en el costado ¿Y el que está ahí encima qué es lo que es? No, pues es para el auto el que va a buscar ahora Ah, la corona de flores No puede, no puede, no puede Sí, está todo cerrado ahí atrás Preparándolos A poquitos Van nerviosos Está congelado Aquí está peluquera Aquí está peluquera Mea al lote Usted dijo Mea al lote esta peluquera ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, pero ¿qué? 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 Sí, vos Ahí no, deja la mano A veces Entonces ¿Qué va a hacer? 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 Ya, vamos a millar Voy a sacar una foto a la amiga Preparándola a nadie A ver, digo María Ángel ¿Será este? ¿A nombre de María José? No Es de casamiento ¿Pero? No, muchas ¿De casamiento? Sí ¿A nombre de quién te sabe? ¿De María José? No ¿O no era acá? No, entonces no es acá No, no es aquí Ah, voy a preguntar al frente ¿Me dijeron que era acá? A lo mejor al lado ¿Puede ser o no? ¿De dónde al lado? ¿Aca? Sí, me alegro de la familia Voy a preguntar, gracias Hola Vamos a buscar un arreglo A nombre de María José Sí ¿De acá? Sí Es para un auto Sí Sí nunca fue nunca fue a dónde era al otro lado y esto es que hay que poner el auto con el alambre y todo no, la cabra dijo que hay que ponerlo por dentro nunca fue no, la rejilla están cayendo sus gotas y lo paso por el de acá, queda bueno si, por los dos orificios pero que mira se va a suciar, voy a buscar el pañito para ir si, no va a quedar hasta el motor no, no, no en serio desde que lo tenemos yo lo he lavado dos veces oye, están cayendo buenas gotas y el blanco que vendimos se la vieron a pura vez oye, está cayendo sus gotas no, no no, no no, no no, no 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 no, no 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 El ramo va allá al medio ¿Y cómo la vamos a meter para allá? ¿Qué pasa? Tranquilo. De blanco a la novia Blanca y rabia Se va al alma La psiquiatra Un hueón caliente La loca dijo que esa hueá Tenía que ir bien apretada Porque si no Se va a soltar Está al revés Está bien el Está bien la vez ¿Qué es ese? Qué rica ¿Qué es ese? ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Pero está! ¡Pero está! ¡Pero te lo voy a secar! ¡Es el poño de la misma! ¡Pero! ¡Ya! Tengo que hacer un cambio y una modificación ¡Vamos avanzándolo! ¡Vamos avanzándolo! ¡No apuntes los verdes! ¡Ya lo guardas! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya lo peinado! ¡Después ya la me fue mucho más! ¡Ya lo hice mal! ¡Y la temperatura de... Tengo una aplicación que quedaba en un gancho sb! Me he hecho mucha lata ¿Puedes poner un pelo tan finito? No, por eso me preparé mucho Y con la truola ya va a como peinarme Sí Esa es mi hijo Yo también ¡Ay! 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 Están todos bonitos Pato nomás que aquí se pone ese gorro ahí ¿Esto es? ¿Ya? ¿Esto es? ¿Ya? Estas son algunas... Cortecito ¿Para el conductor del último pasajero? Cortecito, ¿me ya? Ya, se va Cortecito Oye, sí, sí, sí Hola, Patricio ¡Ah! ¡No! ¡Chan! 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 ¿Quién te viste? ¿Quién te viste? ¿Quién te viste de ahí arriba del tren? De Bellavista ¿Para las peces? ¿Te acuerdas de que dio una cien para las peces? ¿Y la cola? Es que es gigante, pues entonces... No, está bien. Está bien, está bien calda. ¿Quieres comprar esto? ¿Qué te dije? ¿Está bien? ¿En paro? ¿Está bien? No tengo dos metros de pie, no importa. ¿Para la cola? ¡Para la cola! ¿Qué te viste? No, estoy aquí. No, estoy aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 José Juan. Juan. Que les dará una linda palabra a cada uno de ustedes. Por favor. Hay galería. Hay galería ya. Los invito. Los invito que nos cogemos todos. Vamos. Les quiero desear que tengamos una linda velada. Más tarde me voy a espeñar como corresponde. Cada persona tiene su pensión. Pero quiero que sepan que todos los que están presentes hoy son parte importantísima de nuestras vidas junto a mi querida esposa María José. Los invito a que tengamos esta romántica velada para nosotros y para ustedes también. Y que lo pasemos bien, independiente del clima y lo adverso que tengamos ahora. Pero yo contraté la lluvia porque es parte del romanticismo. Buenas tardes a todos. Como decía mi esposo. Sí, yo. Yo, ojo. Muchas gracias a todos por venir, por estar presentes en este día tan importante para nosotros. Son parte importante de nuestras vidas. Y pasémosla bien, eso, pasémosla bien. Disfrutemos. Y eso. Gracias a todos. Más fuerte el aplauso para nuestros novios, por favor, que se escuche. Vamos, ¿cómo está el ánimo? Estamos todos con las copas, ¿o no? ¿Les falta? La copa en la mano, ¿no? Les falta escobita, ya. Nuestros amigos garzones ya se van a acercar ahí para darle la copa a cada uno de ustedes. ¿Tú un registro personal? No, para todos, para la familia. Ah, ok. Un gran saludo a la familia. Ahora sí puedo decir que soy parte de la familia porque ya tengo papeles. Ya no me puede en exilio. Muy bien, la mayoría tiene sus copas, sus copas al cielo, por favor. Muy bien. A la cuenta de tres diremos salud. Uno, dos, tres. Salud por nuestros novios. Muchas felicidades en sus días. Juan y María José. Ahí está, bro. Muy bien. Fuerte el aplauso, amigos. La mayor de las bendiciones para ustedes. Muy bien. Vamos a dar paso a lo siguiente. No hay matrimonio sin... Es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín. Es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. No haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar. Y elevarse violenta como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de vals, una historia de amor, es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. Fuertes aplausos. Muchas gracias, amigos. Muy bien. A bajar la escalera. A bajar la escalera. Muy bien. Ahora, aprovechando... ...que ellos iniciaron, mira, desde muy chiquititos, eran pequeñitos, y fueron creciendo, 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 hasta llegar ahora a tener a Alonso, a la Lucianita. Ellos saben el amor inmenso que le tengo. Los amo con toda mi alma, con todo mi ser. Ellos saben que ellos nació todo para mí, y que yo he dado todo por ellos. Siempre he estado con ellos. Que los amo con toda mi alma y les deseo... Ya ellos tienen una vida formada hace mucho tiempo, y les deseo lo mejor del mundo. Ahora que inician una vida en el camino de Dios, se casaron por la iglesia, como dijo el Aloncito. Yo lo pedí, dijo Alonso. Por eso están casándose, porque yo sé lo que vi. Quiero decirles que los amo y les agradezco a todos, a mi familia, a mi suegro, a los amigos de mi hijo, que ha sido maravilloso desde el inicio, desde la entrada de la iglesia. Yo desde el civil me puse a llorar. Estoy muy, muy contenta. Feliz y gracias. Y gracias, María José. Gracias, Juan Eduardo. María José sabe que ella ha sido siempre mi hija. Desde el minuto que entró a mi casa, yo me preocupé de ella como si fuera mi hija. Y él dijo, te quiero mucho. Te quiero mucho. Te amo. Los quiero mucho y les deseo lo mejor del mundo. Gracias, Marlon. Fuerte el aplauso para la mamá de Juan. ¿Qué más? ¿Querés hacer las palabras para nuestros novios? Muy feliz y agradecerle a todos los que han cooperado ayudándole a él. Eso nomás porque no quiero llorar. Fuerte el aplauso para la mamá de Juan también. Hola, mamá. Les quería decir que estoy muy orgulloso de ustedes por haber llegado a este momento. y que estoy feliz, pues. Muy feliz. Y en el momento en que ustedes me tuvieron a mí, yo tengo una deuda con ustedes que no voy a poder pagar nunca. y que debería sacrificarme más porque ustedes se sacrifican mucho por mí y dan todo por mí y yo siento que no estoy dando nada. Creo que aún falta por dárselo a ustedes. Y eso, que los amo. Fuerte el aplauso para el campeón acá. Muy bien. Hola, buenas noches. Yo soy el padre de esta hermosa mujer. El suegro del Juan, un gran amigo. Nos escoge. También, como decía la mamá del Juan, de muchos chicos, se juntaron a los 15 años. Ambos tienen 15 años y ya por dos o tres días. Entonces yo no sabía, escondían nada, pero después supe que eran los polonos. De los 15 años está en la actualidad y muchos son años más chiquillos. Bendiciones. Sigan adelante, cuidan sus bebés. Denle estudio todo lo que corresponde. Los quiero mucho a ambos. Juan, un buen yerno, un buen ejemplo como un yerno. Y mi hija, te quiero, te amo. Sigan adelante. Y por la familia Montes, gracias a todos. A la familia Vargas, a todos los amigos, los portuarios que tenemos por ahí, colegas. A todos, a todos. Muchas gracias, amigos. Fuerte el placer, vamos, también para... Bueno, como lo dije en la despedida soltera, yo no tengo una cuñada, yo tengo una hermana. ¿Dónde? En una parte donde nos juntamos todas, yo dije ya, o sea, yo no tengo una cuñada, yo tengo una hermana. Así que les deseo la felicidad del mundo eterna, completa. Sigan siempre igual como han sido con mis sobrinos, que los amo. ¿Tú decías así de guapo? No, hijo, eso se pasa con el tiempo, pero... Tranquilo, que están las operaciones, claro, de las fotos. Pero eso, hermosos, hermoso matrimonio. Desde el comienzo lo estamos pasando súper. Y felicidades, los amo a los dos. Felicidades. 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 No quiero prender manos. Alejandro. Players. .» todo completo? es la reedición es la reedición media a donde pasaron? a Paulina? no, a un container ahhh, me había venido a Paulina? no, pasaron un container todo a comer completo fotógrafos, camarógrafos y... parezco modelo ahhh, el año ha quebrado te pasaste si cuando chica anda bien a pie ojo parezco modelo, no? cuando chica anda bien a pie ojo jajaja, no se hay rojo jajaja bueno mella, ese es tu trabajo numero uno hola, soy Manuel Mella y ese es mi trabajo numero uno ahhh, a mi sorpresa y estoy con el tío Jotry y con mi sogrita y el dedito también mi soñito regalón y mi soñito regalón y mi soñito regalón Ah, y mi sobrina regalona Y su lolo El regalón Y mi guapita Me dio reloj Mella Anda con, pregúntame la braz Anda con chocampita en el brazo Chocampita Rubén dime la braz Está parado Pati regálale un humor Es de mentira Es el santo Twitter Este es el rato Bajado El guapita Lo insubrimente El guapita Es por el momento Que sepa Música ¿Qué hay para el cocaví? Sí, cocaví, partita reina, partita reina No más partitas cardenales Tengo unas ganas de comerme un arroz con carne de jugo Partita cardenales Música ¿Qué pasó? No, ya no, bella Hay que esperarse un ratito Aquí está, tenemos Música 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 al DM las solicitudes por kilos y precios por medio ya salud chiquillos que esta noche la basamos en la raja y no sea extraordinariamente bien salud 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 amigos míos y amigos de mi señora que suena bonito mi señora ahora vamos a decir lo que hay de en esta mesa oh mira en esta mesa esto es importante dos procesos y familia 1 gracias por venir gracias a todos los que nos han vendado un corto a acercarnos con su familia cuanto a mi todo lo que han hecho con su familia se agradece nada a usted el anillo las particiones que nos han hecho la risa que nos hemos pegado los jose y y atender al recto y novedad siempre da lo mejor para el recto y no se lo van a ver con mi son las familias con su familia Como se dice, es quedario el hombro y dos en un silla. Claro, desea que lo mejor de todos es que no hay mucho conocerte. Ya pasamos bien, bueno. Entonces voy a seguir hablando después para yo también. Así que, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una bendición a un recuerdo No llegaste a ti Para mí, no te doy Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad No me digas a las fuerzas, no me perdes el querer No me digas a las fuerzas, no me pierde's a ser No me digas a las fuerzas, no te doy No me digas, no me digas a las fuerzas, no seщiles No me digas a las fuerzas y sólo golpea ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tal vez teтоб a la campanita! Trabaja de foz a la campanita! Trabaja de foz a la campanita! ¡Vaga de gusto! ¡Vejo, bien! Lilia Hold blanca Viv lembre Trabaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, dos! ¡Poletas arriba de los niños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!